Tres familias de la comunidad de Guadalupe de Puerto Jiménez de Golfito desarrollaron con apoyo al Instituto de Desarrollo Rural un novedoso proyecto de cría de pupas de mariposas bajo condiciones controladas para la obtención de beneficios económicos a partir de su comercialización. La iniciativa también beneficia indirectamente a 23 personas de comunidades cercanas. Y este que está aquí es el engrillo y aquí ponen los morfos, que cuando ellos están pequeños no ortigan, pero cuando están grandes se ortigan. ¿Y qué más hay en todo este lugar? Esos que están ahí arriba son los sismeinos que ponen en la mata que está por ahí cargada, que está ahí, esa mata de allá de corazón, ahí ponen, y por ahí abajo hay un sismeño, durmiendo. Como se sabe, una vez que las mariposas ponen sus huevos, eso se convierte en larvas, las que luego de varios días se transforman en crisálidas o conocidas como pupas para finalmente convertirse en mariposas adultas. El proyecto consistió en la instalación de invernadero y un laboratorio para la cría de las crisálidas, el cual requirió de una inversión de 6.1 millones de colones por parte del INDER, mediante su proyecto de fomento a la producción y seguridad alimentaria. Para su desarrollo, el INDER trabajó de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entidad que aportó en asistencia técnica y seguimiento del proyecto. Según Lidia Fernández, una de las responsables del invernadero tiene los permisos correspondientes por parte del MINAE para desarrollar su actividad con más de 40 especies de mariposas, entre las que se encuentran las morfo, maritina o morfo común. También hay otras como caligo y papilio, entre muchas. Se trata de un proceso bastante delicado que además requiere mucha atención y cuidado para garantizar que las pupas se desarrollen sin problemas. Bueno, aquí lo que hacemos es criar bajo permisos, todo en regla, todo en regla con MINAE. Se obtiene un regente biólogo y se obtiene también, bueno, lo que hacemos esto es aquí criar, producir mariposas para vender las crisáleas. ¿Y dónde se venden y qué se hace con las crisáleas? Cuéntate qué hace el vendedor suyo con ellas. Bueno, el recorrido de nosotros es producirlas aquí y de aquí las mandamos ya empacaditas para la empresa que compra, que en ese caso sería Sexa, o si no servicios entomológicos, que es lo mismo, Sexa. Las mandamos a San José, ellas van en bus, empacaditas, se mandan con una guía y llevan el número de resolución del MINAE que nos dieron a nosotros. Es como un número, ¿verdad?, de cédula que nos dieron, que ese es el permiso de nosotros. Y allá las recogen las muchachas de Sexa. Ellos recogen ese producto, no solamente el mío, recogen productos a nivel nacional, de otros mariposarios más que hay por todo lado en el país y empacan a diferentes países internacionales o países europeos. La productora asegura que en la actualidad están vendiendo aproximadamente unas 150 pupas por semana a un cliente que a su vez cuenta con los permisos necesarios para exportar las pupas a países como Alemania y otros de la Unión Europea e incluso a Dubái. Las personas interesadas en tener más información sobre este proyecto pueden localizar a la organización al 83-96-1042. Este proyecto fue apoyado por el Consejo Territorial de Desarrollo de la Península de Osa.